Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Visitamos hoy este centro donde se desarrolla el programa Conciliamos, un programa que ha sido mejorado sustancialmente, que apuesta por darles a las familias esa solución, esa conciliación, ese avance hacia la corresponsabilidad, especialmente en estos meses de verano. Por darles algún dato, decir que en el año 2019 había 41 centros que en el mes de julio tuvieron el programa Conciliamos en toda la comunidad. Este año se ha ampliado este programa a todos los municipios de Castilla y León, con lo cual ha sido una apuesta clara y definitiva por el mundo rural, como así lo están demostrando los datos en las grandes capitales, en las ciudades, en los municipios más grandes, se ha mantenido el número de centros. En Salamanca había un centro, en Salamanca capital, con el programa Conciliamos, que es este que visitamos hoy y así sigue siendo. Sin embargo, hemos pasado, el año pasado hubo en el primer periodo, 53, 46 centros, perdón, y en el segundo 36, y hemos pasado ahora mismo a 104 en el primer periodo y 116 centros en el segundo. En la provincia de Salamanca hemos pasado de 4 centros a 12 centros. Esto es el reflejo de esa apuesta por el mundo rural, de esa modernización, de ese avance que se está produciendo en los servicios sociales, en los servicios de conciliación, 8.000 menores, más de 8.000 menores atendidos hasta el momento en estos recursos, el año pasado fueron 8.000 en todo el periodo, me parece. Fueron 8.000 en todo el periodo, perdonadme, hay algún dato que en Salamanca, por ejemplo, fueron 292 todo el verano pasado y simplemente en el primer periodo han sido 298. En este segundo que empezamos hoy, 261, y queda el tercer periodo, que tal como nos decía el coordinador de este programa, en este caso, y la directora general, se están incrementando las matriculaciones en los mismos. Por lo tanto, una apuesta clara del gobierno de Mañueco, del presidente Mañueco, por fomentar la conciliación, por fomentar el mundo rural, por fijar población en nuestro mundo rural. Unido a esto, mañana se publican las bases del bono concilia, una línea de ayudas para la conciliación de todas las familias durante este curso escolar que ha acabado, bien para aquellas personas que han tenido que llevar a los pequeños, a los menores, a un centro, o bien para los cuidadores. Las características más importantes es el nivel de renta, se sube la renta hasta los 50.000 euros, es decir, todas las familias que de manera conjunta, los dos progenitores, trabajan, sería 50.000 euros, en el caso de familias monoparentales, 25.000 euros, con una bonificación especial, como presentaba el presidente Mañueco cuando presentó el plan concilia, hacia las familias numerosas, las familias monoparentales, las familias de acogida o las familias que viven en el mundo rural. En estos casos, los niveles de renta se rebajan un 20%. Haciendo un cálculo aproximado, en estas familias serían algo más de 60.000 euros de renta, si se tributa de manera conjunta, los que podrían acogerse a este bono concilia. Van a ser 750 euros por hijo, es decir, las familias que tengan tres menores, dos menores, tendrán 750 euros por cada uno de esos menores. La convocatoria, las bases, como les decía, salen mañana, la convocatoria saldrá el martes que viene. Tiene que pasar por lo menos una semana entre las bases y la publicación de la convocatoria. Y es para cubrir, como les decía, los recursos de conciliación que las familias han necesitado durante este curso escolar, que en el caso de 0 a 3 acaba ahora en julio. Hay plazo para solicitarlo hasta el día 9 de septiembre. El presupuesto inicial es de 3 millones de euros. Pero hay que dejar claro que ninguna familia que lo necesite se quedará sin esta cantidad, sin este bono concilia. Es un presupuesto ampliable para llegar a todas aquellas familias que cumplan los requisitos. En este caso, los requisitos son que los dos padres trabajen, o que la madre o el padre, en caso de ser familia monoparental, trabaje, que hayan necesitado un recurso de conciliación, bien en un centro o bien a través de cuidados en el propio hogar, y los niveles de renta. Es una convocatoria sencilla. Son unas bases sencillas. Lo que se trata es de llegar al máximo número de familias, de apostar por ellas y de darles solución a los problemas que tienen. No sé si tienen alguna duda. Sobre el programa conciliamos, ¿ha habido municipios que hayan solicitado acogerse también este verano y no hayan podido por algunas características o todos los municipios que han querido tener el programa conciliamos? El único requisito, el listado se publicará junto a la nota de prensa, no me sé de memoria a los pueblos, el único requisito que se les pedía a los municipios es que hubiera cinco menores para poder acogerse al programa conciliamos. Y cuando los municipios han ofertado, luego no han salido menores, evidentemente no se han podido acoger. Es verdad que ha habido municipios que no han podido entrar o no han entrado en el primer periodo y van a entrar en este segundo periodo. De hecho, se amplían de 104 en toda Castilla y León a 116. En Salamanca han sido 12 el primer periodo y 13 este segundo periodo. Lo mismo pasa para el tercer periodo, que se inicia la matriculación el día 23 de julio. Los municipios que quieran solicitarlo, porque prevén que van a tener menores, como les digo, son cinco menores, en los municipios de menos de 3.000 habitantes lo pueden solicitar y se le concede. Es el único requisito que se pide, que cuando se hable el periodo de matriculación haya niños que participen en el programa. Por otra parte, no sé si podemos preguntarle cómo está la situación del COVID en las residencias. ¿Ha habido a cuenta de cierto temor en torno a la infección de personas vacunadas? A ver, en las residencias la situación está bien. Hay algún brote, hay algunos centros. Hay que tener en cuenta que un brote es un caso en el centro, bien sea de trabajador, bien sea de residente. La inmensa mayoría de los brotes de los casos que se están dando en los centros son uno o dos casos de trabajadores. Básicamente los trabajadores o bien han sido nuevas incorporaciones, o bien es gente que tenía una dosis únicamente puesta y también hay casos de gente que tenía las dos dosis de la vacuna. Pero la situación está totalmente controlada, no hay problemas. Los casos que se están detectando son leves además o asintomáticos. En el momento que se detecta un caso se le hace un cribado con antígenos a todos los residentes, a todos los trabajadores, según los protocolos. Por ahora están dando prácticamente todos negativos y en ese momento se vuelve a normalizar la vida del centro. Consejera, hablando de residencias, hace unas semanas salió una información en un jurídico nacional, las multas, sanciones impuestas a las residencias de Castilla y León, llamaba la atención en el caso de Salamanca, por ejemplo, una residencia con una de las sanciones más altas de toda Castilla y León, llamaba la atención que esa residencia se viera abierta cuando una de las sanciones era por maltrato, maltrato, no maltrato, o deficiencias en el trato hacia los residentes. ¿Llamaba la atención usted eso? ¿Por qué esa residencia? A ver, los inspectores realizan su labor y las sanciones están tipificadas. Se sanciona al centro, se le manda que corrija las actuaciones que están realizando, y ya le digo, las sanciones, incluido el cierre del centro, están tipificados en la normativa y son los inspectores, los profesionales que tenemos, grandes profesionales de la inspección, los que determinan cuál es la sanción económica que hay que aplicar, si hay que aplicar, que también ha habido centros que se ha ocurrido en alguno caso, la resolución de los conciertos, o si hay que cerrar algún centro. Es en función de la tipología de la infracción que se detecte. Pero son los inspectores, los profesionales que tenemos, los que determinan tanto la tipología de la falta, la clasificación de esa falta desde leve hasta muy grave, y la sanción que es necesario imponer. ¿Alguna pregunta más?